Dance like there's no tomorrow Bienvenidos a una edición más de Go Plus Por fin, diciembre, navidad, navidad, llega navidad Bueno, hoy tenemos muchísimo que compartir contigo Y lo primero que queremos mostrarte es esta tendencia en TikTok Que es el hashtag perritos tiktokers A ver los videos ¿Qué me ladras? Ya sé que hay pollo ahí, pero no es para vos Vos ya comiste Oso, no es todo para vos, mamá No podés estar ladrando porque... no, no te sientes No podés estar ladrando porque querés pollo Ya sé que está el pollo ahí Eso es una carne que hay enfriándose Se está enfriando Ajá, Remy Ajá, Remy Esa carne no es tuya sola Es de todo esa comida, ¿oíste? Estoy chequina Chau, no es tarde, cabrón Yo no pele, cabrón Mar and spicy, cabrón Si pierde la caba ¿Dónde está el perro que compré Para que cuide la casa? Veste desgraciado Amare Iré yo a cuidar entonces Me encanta, me encanta ver todos estos videos de los perritos Dejanos ahí abajo en los comentarios un me gusta Y también qué más te gustaría ver en este último mes del año aquí en Go Plus Y queremos contarte tres recetas que vimos en las redes Para que te luzcas con el postre navideño Son súper fáciles Una lleva unas galletitas muy conocidas Otra lleva durazno por ejemplo Y la otra te va a sorprender Así que toma nota y guarda este video Estas son tres recetas de postres para lucirte en la mesa de navidad Olis, sábado de torta Oreo En un bowl puse cinco paquetes de oreos trituradas Y le agredé 120 gramos de manteca derretida Mezclé bien hasta que se hizo como una arena mojada Y puse la mitad de la preparación en un molde Y con un vasito con fondo chato Pisé las oreos hasta que me quede como un pisito liso Le agredé dulce de leche con una manga Para no levantar las migas Aclaro que usé aproximadamente 600 gramos para esta receta Puse a batir 450 gramos de crema Con 60 gramos de azúcar impalbole Y un chorrito de extracto de vainilla La crema la batí a punto chantilly Bajé la mitad de la preparación en el molde Y lo alicé bien otra vez Después repetí el procedimiento Capa de galletitas Capa dulce de leche Y capa de crema Ah, y un tip importante Guardá tres cucharaditas de galletitas molidas Para decorar arriba Y la llevé al freezer Recomiendo que en el freezer Sigan unas 4 o 5 horas Para que esté bien, bien congelada Cuando sea el momento del desmolde En el próximo video te muestro El desmolde de esta bomba Preparate este postre Súper fácil para la mesa navideña O simplemente para tener en la heladera Para esto vamos a utilizar Galletitas de vainilla Las trituramos Le agregamos 50 gramos de manteca derretida E integramos Por otro lado Un pote de 200 de crema de leche Endulzamos y batimos Hasta punto chantilly Ponemos en una copa Vaso lo que elijas Las galletitas Dulce de leche Opcional merengue Y agregamos la crema Que batimos anteriormente Y la fruta que elijas Y listo Vean esta belleza Hoy vamos a hacer unos arbolitos de navidad Rellenos de arequipe O dulce de leche Acá tengo mis oreo Lo que voy a hacer es ponerles Una puntita de arequipe O dulce de leche Y una vez así Voy a poner una oreo mini Acá encima Y ahora con mi arequipe en una bolsa Voy a hacer una forma de conito Si no tienen oreos mini También pueden hacerlo solo de arequipe Lo único que van a hacer es esto Una forma de conito con el arequipe Una vez los tengan todos así bien bonitos Los llevan al congelador Por al menos media hora Ahora acá tengo chocolate blanco en pedacitos Y lo voy a derretir en microondas En intervalos de 10 segundos También pueden derretirlo en baño maría Lo sacan Lo revuelven Y otros 10 segundos Hasta que lo tengan así de líquido Le van a agregar unas goticas de colorante verde Lo único que queda es pasar mis conitos por esto También le pueden agregar unas pepitas de colores por encima Si tienen Y obviamente no puede faltar la estrella al final Me encanta Yo quiero la primera receta Me encantó realmente Bueno y ahora queremos hablarte sobre lo destacado de la semana Entre lo que se encuentra noticias sobre nuestra querida Miss Paraguay Nadia Ferreira También Messi estuvo dando que hablar Y un niño muy pero muy especial con una historia que te va a encantar Veamos lo destacado en Go Plus Diciembre empieza con todas las expectativas Para empezar nuestra Miss Paraguay se hace eco mundialmente por su belleza y desempeño Dando mucho de que hablar a medios internacionales Incluso aparece como número uno en algunas mediciones de otros países Y Messi una vez más se coronó con el balón de oro Y hablando de él Este gesto de Messi también dio de que hablar Cuando le pidieron a su esposa que se corra un poco más para la foto Pero él le dice que se quede Y hay quienes dicen que los hijos de Messi en este video Representan al viernes, sábado y domingo ¿Vos qué opinás? ¿Y qué me decís de esta imagen? Un verdadero teléfono inteligente Nuestro cerebro noventero no lo puede procesar Y por último Esta es la noticia emotiva de la semana Joaquín Nahuel, un pequeño niño Con mucho esfuerzo, perseverancia y ayuda solidaria Aprovechó su habilidad de cocinar tortas Las vendió Y logró recaudar el dinero que necesitaba Para pagar una operación reconstructiva que necesita en Estados Unidos Aplausos para él Me encantan estas noticias Vamos con todo Paraguay al Miss Universo Y bueno, este niño también que logró llegar a su meta Y Messi que siempre deja mucho, pero mucho para hablar Con esto llegamos al final de Go Plus Te esperamos el próximo miércoles Chau chau Navidad, navidad, llega navidad La alegría de este día hay que celebrar